¡Suscríbete al canal! 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 a llevar pero se llevaron a pine ya tenemos una situación igualada o relativamente se pone el escudo para los proyectiles ya sabemos muy fastidioso eso sí me lo preguntan y alcanzó a reflejar todo qué situación tan tan fastidiosa fastidiosa porque hay crítico y bastante bien por parte de mane para salvar a su compañero crítico y un shield break y se nos va mane se nos va tenemos una situación complicada para cine y no se lo alcanzó a llevar bastante bien bastante bien por cine está un poco igualado está un poco igualado pero no se lo alcanzó a llevar no se le alcanza a llevar reacciona pene reacciona claro que no no se lo iba a llevar porque tuvo una buena reacción roi le hace backthrow regresa qué vas a hacer qué vas a hacer lo avienta estamos esta situación está de nervios de nervios bastante cardíaca y juego neutral y ese dash attack se lo alcanzó a llevar se lo alcanzó a llevar con un dash attack qué complicado qué triste tenemos 1 1 y vamos a empezar con la elección de mapas y vamos a ver con cuáles se van a ir y sobre todo vamos a ver si esto se van a quedar se van de banear joshy story poke a dónde se irán a dónde se irán vamos a ver si se quedan con los mismos personajes dudo dudo sinceramente si se van a quedar con las doble palo ok aquí vamos a iniciar con este juego tenemos juego número 3 vamos a iniciar una vez nuevamente mane y vine con la doble palo tenemos aquí un desastre un pequeño desastre ner ner y él no alcanza a conectar el segundo tristemente y le alcanza a meter ese b neutral viene esperándose pero uy complicado aquí se lo pudieron haber llevado hubiera sido triste pero se nos muere roy muy pronto demasiado temprano si me lo pregunto ner 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 sacar pero no fue suficiente para tenerlo afuera en una situación de riesgo dash attack y no alcanza a conectar el upper uy le quería conectar el downer para poderlo matar muy pronto otra vez no sean groseros chavos no sean groseros es muy pronto como para intentar llevárselos pero bueno vamos a seguir alcanza a ventar el snus pero en tuvo un tiempo de reacción considerable para haberse alejado de eso ese kaboom y se lleva a no sé si fue el kaboom o fue algún golpe de algún palutena pero se llevaron la stock de oba y se llevaron a roy roy ya tiene un stock roy ya tiene un stock triste ya tan para dos minutos que han pasado un minuto que ha pasado ya tiene un stock es absolutamente nada el tiempo que ha pasado para que ya tenga tan pocas vidas y oba pues va a tener que en este caso o carrearlo o roy va a tener que dar todo porque fue muy pronto fue muy pronto para que se nos fuera ok uy ese footstool pero no se lo alcanza a llevar el snus muy peligroso como ya sabemos ahí es un smash cargado gratis y aquí sacamos a sacar una oba pero alcanza a regresar nuevamente y uy muy buen backer aquí era pin el que estaba cargando un off smash lo tenía bien leído pero reaccionó rápido y dijo no me vas a castigar y hizo perfectamente bien y se acaban de llevar a roy pero acaba de robarle la vida y tenemos aquí una y una vida por parte del equipo rojo que triste que ya que ya tengan tan poquito y que haya pasado literalmente nada de tiempo pero vamos a ver si logran regresar al juego ya que todo se puede en esto siempre y cuando se juegue bien si se va a regresar el juego ok ahí está menos aquí y sacan a pin pero no fue suficiente para llevárselo dash attack upper muy buen escudo ahí eh cubriendo la opción ese upper que se acaba de llevar a roy nuevamente y el OP no alcanzo a rescatarlo y tenemos que onda eh ahí está segundo juego a favor de pinay y mane y fue suficiente para poderse los llevar ok muy bueno por parte de ambos ¿sabes quién más viene? ¿sabes quién más viene? Diego ni Emil Diego ni Emil ¿dónde? ¡No, no, no, no! ¡Stop recording! ¿Dónde? ¿Stop recording? ¿Dónde va?